Hola a todos, ¿estás cansado de Minecraft P ciclo de actualización rápida todavía? Si no es así. Tengo buenas noticias para ti. Sí. Hoy Mohan lanzó una nueva versión de mp0.9.4. Acabo de actualizar en los dos dispositivos móviles iPad y el teléfono Nexus Google. ¿Qué más hay de nuevo en mp0.9.4? ¿Distinta correcciones de errores? Pues no. No hay un montón de detalles revelados aún en 0.9.4. Actualización. Lo que hemos aprendido es una actualización menor a la establecida en los errores en 0.9.3. Ha corregido un fallo que se produjo después de bloquear el dispositivo. Además, nos enteramos de la versión 0.9.5. Se ha presentado a tiendas de aplicaciones. Esperamos estar disponible a finales de semana o la próxima. Posible 0.9.5 serán los últimos cambios en la liberación de 0.9.x. Después de la prueba de la nueva 0.9.4 en ambos dispositivos Android y iOS. Me doy cuenta de un problema extraño con bloques de color cambio a colores marrón púrpura y que más viene tras 0.9.x. Hasta que se realicen todas las correcciones de errores. La siguiente prioridad será lanzado 0.10.0 y no 1.0. Mohan planea hacer pequeños incrementales como los ciclos actuales de actualizaciones en P de ahora en adelante. Hasta Minecraft P tiene la mayoría de las características de edición de la PC y entonces probablemente nombrarlo 1.0. ¿Cuál ha sido confirmada por venir en 0.10.0? Pociones fabricación de cerveza gradas de cervecería encantador mesas. Encantamiento ayuda de la piel posiblemente en el juego de la música posiblemente. redstone posiblemente barcos por supuesto. Esto está sujeto a cambios en cualquier momento. Es decir que para Minecraft actualizaciones de las noticias de la edición de bolsillo de hoy en día. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.